Martínez Martínez Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo, báilalo, báilalo Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia muy especial Yo quiero bailar Si tú me vuelves loco, loco, cuando bailas esta cumbia, báilalo para mí Por eso baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo esta noche los dos Baila, baila conmigo, dame tu corazón Porque si no es conmigo yo me muero de amor Esto es garras de amor Patinero Por ella muero, ella es mi corazón, toda mi vida Por ella vivo, por ella muero, ella es mi corazón, la sigo amando La sigo amando Garras de amor Garras de amor Garras de amor Garras de amor Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Tenerte mía, tenerte mía para siempre Yo seré el dueño de tu corazón Garras de amor Caprichito de tu corazón Caprichitos por tener el amor Caprichito de tu corazón Caprichitos de mi corazón Caprichitos solamente fui Caprichitos por tener el amor Caprichitos de mi corazón Si tu corazón hoy se enamoró, tiene que sufrir como sufrido Ya la pagarás, te arrepentirás y me extrañarás Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Tan solo jugabas porque yo te amaba Tú no sabes nada, niña caprichosa, te arrepentirás Condéname, condéname a vivir con tu amor Condéname, condéname y ya no puedo estar sin ti Condéname mi amor Garras de amor Que difícil es pedirte que me ames Más difícil es pedirte que te quedes amor Ven y cura las heridas con un beso Y ven y hagamos el amor porque muero Pequeña mía, deja que te ame Solo esta noche yo te lo pido y te lo ruego Condéname, condéname a vivir con tu amor Condéname, condéname, ya no puedo estar sin ti amor Condéname, condéname, hazme preso de tus besos Quiero vivir toda mi vida amándote Baila, 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 que se vienen garras de amor Tuyo seré toda la vida Tuyo, hasta que tú lo digas Tuyo, amada, amada mía Por otra negra no te voy a cambiar Ay mi negrita, baila, baila, baila esta cumbia Ay mi negrita, moviendo tus caderas En una isla quisiera estar contigo Y así vivir tan solo para ti Tuyo, seré toda la vida Tuyo, hasta que tú lo pidas Tuyo, amada, amada mía Por otra negra no te voy a cambiar Se vienen garras de amor Aunque dejes de quererme No voy a intentarlo Y solo dame un minuto Dejas picarte Dejas picarte Sé que tú me dejarás Sé que no regresarás Dame una oportunidad Si tú te vas Dejas heridas en mi corazón Si tú te vas Tu piel en mi piel jamás se tocarán Si tú te vas Si tú te vas Toc range de juicios se apagarán Si tú te vas Tu abuelo y tu amor se marchará Garra de amor Muévete Así, así Yo espero toda la semana Para salir con mis amigos Yo quiero bailar Yo tomo por ese amor que me ha engañado Por ese amor que me ha dejado Que nunca volverá Dale, dale, garras Por eso quiero bailar cumbia Y tomar para olvidar Por eso quiero bailar cumbia Porque tú, mujer, me has pagado mal Por eso quiero bailar cumbia Y tomar para olvidar Por eso quiero bailar cumbia Porque tú, mujer, me has pagado mal Garras De amor Te lo juro Por Dios, te lo juro Que sin ti, mi amor No puedo vivir Te lo juro Que es fácil que me quema Pero también es veneno Que no atrevo a probar por ti Amame Con las garras de tu amor Quiéneme Bésame Que no puedo vivir sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!